Si el bato me gusta, no te lo mando a decir Te lo digo por llamada y te lo vuelvo a escribir Yo me puse en vara la primera vez que yo te vi Aunque aclaro que no fue por ti que yo me convertí No es por casualidad que te conozco Y en lo oculto cuando tú me miras yo lo noto De verdad tu espiritualidad me tiene loco Al igual que cuando en las redes subí una foto Si el ángel no me bendice que se quede Yo entendí que la oración del justo mucho puede ir Yo estoy chilling, yo te quiero, tú me quieres Y estoy en Dios porque hace mucho yo bloqueo a toda esa mujer Yo sé que tú quieres que estemos enfocados No es un cliché, tú eres lo mejor que me ha pasado El diablo me dijo que yo me iba a quedar solo Pero ya yo tengo a la selva a mi lado pa' que sufra Mami de ti estoy enamorado, wow Casi Mendez ya estamos casados, wow Yo sé que tú sabes que pa' mí tú eres mi todo Pero mami yo estoy muy enamorado Mami de ti estoy enamorado, wow Casi Mendez ya estamos casados, wow Yo sé que tú sabes que pa' mí tú eres mi todo Pero mami yo estoy muy enamorado Tan enamorado que siendo negro me sonrojo Creo que estoy embarazado y tus labios son mi antojo Sé que muchos te han tirado el ojo Pero solo yo tengo la llave de ese cerrojo Y cuando tú caminas me fascina Tiene a los hombres tocando bocina Me ha hecho creer en la divinidad de Dios Porque con ese vestido vino te ves divina La envidia de toda tu vecina Pero no te importa lo que nadie opina Mira, hay un negrito que está enamorado de ti Está escribiendo una canción a que no adivina Y ese soy yo, el que a Dios le pidió y él escuchó Por eso estamos juntos tú y yo No doubt El diablo me dijo que me iba a quedar solo Pero ya yo tengo a mi sierva al lado Pa' que sufra Mami de ti estoy enamorado, wow Casi Mendez ya estamos casados, wow Yo sé que tú sabes que pa' mí tú eres mi todo Pero mami yo estoy muy enamorado Mami de ti estoy enamorado, wow Casi Mendez ya estamos casados, wow Yo sé que tú sabes que pa' mí tú eres mi todo Pero mami yo estoy muy enamorado Muy enamorado Muy enamorado Muy enamorado Mami yo quiero cien Hazlo con la cara El profeta Lee Nares Así es Víjese Rapid Mercado Ahora sí, creamos una nueva fórmula Yeah Amores Amores Amores